De Lunes a Domingo De Lunes a Domingo Sabes que yo te necesito Como el perro al amo Que si tu no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Sé que ser En noviembre te miro Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor Que en diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en ruido No importa lo que se diga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me muero la vida por ti Sé que ser torero Si hay que ser torero Me muero la vida por ti Sé que ser torero Si hay que ser torero Si hay que ser torero Que sepas que te quiero Como un buen torero Me muero la vida por ti Si hay que ser torero Coner el alma en ruido No importa lo que se diga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Te necesito la vida por ti Sé que ser torero